Con el sistema de videovigilancia que pretende ejecutar el gobierno en el marco del Plan Control Territorial, busca instalar unas 4.075 cámaras en diversos puntos estratégicos del país. Aquellas calles, carreteras, donde normalmente circulan o se dan hechos delictivos, pues seguramente vamos a seguir corrigiendo el problema de seguridad que hay en El Salvador. En cuanto a las 14 propuestas de reforma de pensiones que existen en el Congreso, el ministro dijo que todas incrementan actualmente el gasto del Estado. ¿Por qué? Porque ninguna maneja una fuente de ingresos. Entonces yo creo que esas son parches que no resuelven el problema. Resuelven un problema de aquí a un año. Las 14. En su mayoría, sí. De acuerdo al gobierno, el 74% de la población está fuera del sistema y el 26% de los cotizantes, solo un pequeño grupo, recibe pensión. De ahí es donde deben partir para poder hacer una nueva reforma de pensiones. Para Teleprensa Canal 33, Mario Zelaya.